El parque turístico El Tucuico y a construcción la inició el gobierno de la Jagua de Ibirico en cabeza de Hernando Díaz Mendoza en el año 2002 y que por algunas razones no se culminó, convirtiéndose en un referente de los elefantes blancos emblemáticos de esta población, hoy tiene dueño. Así lo explica Orlando José Mesa Sánchez, apoderado de Oscar Rodríguez, quien según documento presentado es el dueño del predio desde 1982. Esto no es un predio público, es un predio de propiedad privada. Desde el año 1982 tiene registro como propiedad privada, según el certificado de libertad de tradición, número 192-7294, que es un documento público que pueden, cualquier persona con este número, repito, 192-7294, pueden acercarse entre la oficina y documentos públicos de Chimichagua y sacar el certificado de libertad de tradición y poder verificar que desde el año 82 este ha sido un predio de naturaleza privada. Cosa diferente es que el municipio hizo algunas construcciones en este predio de propiedad privada, sin la autorización, sin negociación con el particular. Segundo, el particular, el señor Oscar Rodríguez y la señora Xiomara Ochoa, como titulares del predio, se liberaron la obligación de desplazarse como consecuencia de la violencia. Esto fue utilizado por parte del municipio de la época para hacer las construcciones, en lo que hoy vemos unas ruinas que están ocasionando problemas de salubridad. Tenemos cuatro piscinas llenas de mosquitos, de sapos, que hoy con las fuertes lluvias y todo esto, tenemos lleno de montes, tenemos en la parte de atrás, tenemos dos piletas también llenas de dos metros de profundidad, en donde alrededor de hace un mes se cayó un niño. Son problemas que avecinan, que preocupan a la comunidad. El señor Oscar Rodríguez está haciéndole frente a esto. Entonces, está retirando esta estructura, va a solicitar permiso a planeación del municipio de Las Aguas de Viricos para poder hacer la demolición de todo esto y poder adecuar sus terrenos a condiciones óptimas para poder valer sus derechos. El jurista asegura que la reclamación no se había hecho antes, porque inicialmente el predio fue solicitado en restitución, pero no fue posible obtener un fallo favorable. El señor Oscar Rodríguez se acerca ante la oficina de restitución de tierras, porque él se encuentra desplazado por fuera de Las Aguas de Viricos. Habría que esperar determinar el proceso de restitución de tierras, el cual culminó el 26 de mayo del 2022, valga decir, con una sentencia que niega los derechos a la restitución de tierras del señor Oscar Rodríguez, mas no niega la titularidad. La titularidad manifiesta el tribunal que se mantiene en columna, es decir, siguen siendo dueños y titularios del predio el señor Oscar Rodríguez y la señora Xiomara. El señor Oscar Rodríguez está haciendo uso de su derecho legítimo a la disposición de su derecho, el derecho a la propiedad privada que debe ser respetada según el artículo 58 de la Constitución Política. Es decir, el señor tiene el derecho, uso, goce y disposición. Estamos haciendo derecho de la disposición, del goce y vamos a adecuar el terreno para que sea de uso de su respectivo dueño. Y esto sí, buscando un bienestar para la comunidad, porque lo que ha hecho la alcaldía es dejar unos terrenos abandonados, que crean un peligro, personas de lo ajeno, valga decir, vienen y se esconden aquí después de sus hechos delictivos, se consume droga, esto ha sido un lugar, un espacio donde estas personas consumen sustancias psicotrópicas. Entonces, esto lo que vamos a evitar y lo que queremos hacer es el cercamiento, adecuación y organización de este terreno privado para que no se le siga causando más daño a la comunidad. Sobre la posición asumida por el gobierno local, el abogado asegura no haber obtenido respuesta de peso y por lo tanto hará valer los derechos de su cliente. Desafortunadamente no ha sido mucho. Presentamos unas solicitudes en donde le requerimos a la alcaldía que nos presentara la documentación que tenían del predio, porque es que toda la comunidad cree que esto ha sido un predio público y no es así. Le presentamos solicitud para que retirara la estructura y lo único que nos manifestó fue que este predio estaba en litigio. No, no estaba en litigio porque el señor Oscar tenía un proceso de restitución de tierras en donde no tenía opositor, porque no hay nadie que se opusiera, porque no hay nadie que tiene la titularidad aparte de ellos. Era solamente en los procesos de restitución de tierras va una persona que reclama y el Estado verificar si esta persona cumplió con las condiciones para ser considerada como víctima del conflicto armado. Sobre las personas que hoy tienen sus puntos de venta de comida en el lugar y que fueron reubicados allí por la Administración Municipal, considera que se viene conversando con ellos para buscar una alternativa de reubicación. Ha sido engañado por la Administración igualmente. ¿Por qué? Porque los trajeron hasta aquí, ya, bajo un lote que tuvo la misma problemática que es donde están los juzgados, ¿cierto? Bajo la misma problemática los trajeron aquí. Pero si usted le pregunta a cualquiera de ellos, ninguno tiene un papel. ¿Eso qué es? Juzgar con las personas. ¿Por qué? Porque son personas que tienen tiempo de estar ahí, ¿cierto? Tienen un, ojo comunidad, tienen un contador comunitario en donde Afinia le está facturando de manera mensual al municipio lo que aquí se está consumiendo. ¿Y quién lo va a pagar? Los contribuyentes del municipio. Son cosas que tienen que revisar el municipio, ¿cierto? Trajeron a estas personas, están aquí, estamos en conversación con ellos para que ellos puedan tener documentos, sea un contrato de arriendo, sea una promesa de compra-venta o sea la subdivisión de cada uno del lote de estas personas, protegiéndole ese derecho al trabajo. No vamos a pisotearlo, no vamos a atropellarlo, pero sí vamos a hacer valer los derechos del señor Oscar Rodríguez. El alcalde de la Jagua de Ibirico, Obelio Jiménez Machado, asegura que este predio es del municipio y que hoy se adelanta un trámite jurídico para demostrar su propiedad. Yo quiero también aprovechar este espacio para clarificar lo que está sucediendo. Aparece un propietario donde hace dos, tres años inicia un proceso en el juzgado de institución de tierra argumentando que él como propietario en los años 2000-2001 fue obligado, perdón, fue utilizado porque sus socios, dos personas más, me dieron el lote sin el conocimiento de él y ese proceso se pronunció en el juzgado de institución de tierra donde no le dio la razón. Nosotros aprovechamos el espacio para decir cuál fue el error que cometió el municipio. El municipio sí tiene evidencia y dentro del proceso del juzgado de institución de tierra se demostró que el municipio sí compró esos predios, que esos predios hubo comprado. El error del municipio no fue haber titulado y como no se hizo la titulación, entonces él viene ahora a argumentar que ese predio es de él y viene reclamando. Lo que sí está claro es que solamente debe ser a través de un juzgado que determine quién es el propietario. Ya nosotros iniciamos un proceso ya complementario que es lo único que nos hace falta para demostrar que ese predio sigue siendo el municipio, que lo compró el municipio y que él no tiene la razón, sino que uno tiene que ser respetuoso de los procedimientos legales y allí estamos haciendo nosotros lo pertinente. Yo aprovecho también un espacio para decirle a toda la comunidad que lo que suceda con los terrenos en principio tiene que defenderse a través de unos términos legales y tenemos que hacer unos procedimientos. Ya tenemos la creencia policial, ya se les da los trámites al juzgado y ya una vez he hecho esto lo que sí le exigimos al señor era que devolviera el terreno mientras ya un juez de manera definitiva determine si él tiene la razón o no tiene la razón, pero aparte también que devolviera los elementos del municipio porque es que no tiene ninguna atribución para llegar y a usurpar algo que es de propiedad del municipio entonces ahí ya estamos actuando también y él debe ser muy consciente y consecuente que no puede pasar por encima de la ley y al final si él quiere demostrar que ese terreno es que él tiene que demostrarlo por la guía regal y hasta el momento no lo ha demostrado y hasta que no lo demuestre, eso sigue todavía. Y en conversaciones con Hernando Díaz Mendoza, alcalde de la época, nos dijo que el lote fue adquirido por el municipio de forma legal, quedó atento a entregar declaraciones al respecto.